Hola, por el día de hoy les voy a enseñar a preparar unas ricas y sabrosas rajas con verduras en vinagre. Entonces voy a necesitar chiles rebanados, nopales, zanahoria rebanada, zanahoria rebanada, cebolla, salabacitas, agua, sal, pimienta y clavos, orégano verde, pero si no tienen orégano no se preocupen, nomás pueden ponerle laurel, laurel y tomillo, hierbas de olor, las piden así y ajos machacados, aceite de oliva y aceite vegetal y agua y aquí está mi vinagre de piña. Entonces vamos a agregar, lo primerito que vamos a hacer es a coser tantito los nopales en tantita agua con poquita sal. Los vamos a poner a coser para que se les salga un poquito la babita y luego ya que estén cocidos, los oscurro y ya se los voy a agregar allí a las fajas de chiles junto con las verduras. Los pongo a coser por unos 5 minutos. Salumbre, entonces vamos a agregar lo de una cucharada de aceite. Ahí está, una cucharadita de aceite porque como también le voy a poner de oliva, así que esto nomás es para sazonar primero la cebolla, vamos a agregar la cebolla, vamos a echar el ajo, el ajo nada más está machacadito, entonces una vez agrego las rajas de chiles y aquí mismo le agrego la sal, una cucharadita de sal, una y media de sal porque es chiquita. Y aquí voy a agregar las pimientas y los clavos para sabor. Entonces lo dejo sazonar junto con la zanahoria, como todo esto es algo durito, lo dejo todo junto por unos 8 o 6 minutos. Ya que salga este acitronado bien la cebolla, le voy a agregar el chile, entonces le voy a faltar lo demás, ahorita no le voy diciendo poco. Ahorita lo tapo para que vaporice. Nuestras rajitas ya están ahora súper acitronadas, aquí también la cebolla ya está bien cocida, la zanahoria también ya se está ablandando. Entonces ahora agrego los napales y ya están escurridos. Ya les quité la babita que es muy poquito a lo que suelta la baba pero ya con esto ya está. Y ahora vamos a agregar las calabacitas. Son las calabacitas, como son más blanditas, estas las agrego ahora, así que al último de todas las verduras. Vamos a agregar el lauret, el orégano también. Entonces aquí agregamos una poquita de agua y agregamos el vinagre de piña. Este es el vinagre de piña hecho en casa ahí. ¿De acuerdo? Y entonces ya le suelto el aceite de oliva que es otra cucharadita que se llama. Ahí está, le doy otra cucharadita de vinagre de aceite de oliva. ¿Por qué le pongo el aceite de oliva al mismo? ¿Por qué? Para que nada más ya se hierva con él porque ya acitrone todo pero con el aceite vegetal. Y entonces todo esto lo dejo cocer por unos 5 minutitos y ya va a estar bien sabroso. Bueno, como podrán ver, nuestras rajitas, nuestras verduras ya están cocidas. Fíjense nada más, están bien sus rojitas. Ahí se le ve la grasita y todo. Están muy ricas. Prepárenlas. Ahora sí que ya las acompaña uno con unos frijolitos o con una rica barbacoa o con lo que ustedes busquen. Y por hoy es todo. Espero de que sí les haya gustado. Gracias, Dai. Gracias, Dai.